muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido en nuestra serie de victoria 3 con persia gente bienvenidos de vuelta aquí a nuestra serie vamos a seguir como lo dejamos el episodio anterior vale que al final lo último que ocurrieron fueron las elecciones y aquí tenéis un vistazo pues yo que sé si queréis ver un poquito cómo va el mapa mundo y vale pues aquí tenéis un pequeño vistazo yo que se la sobre toda la zona está de áfrica no la zona no colonial pues prácticamente todo lo tiene gran bretaña y francia un poquito de portugal también es verdad y un poquito también de la confederación alemana del norte es muy bizarro esto es como una mezclilla y rara no escandinavia también bastante fuerte canadá bastante tocho y eeuu no ha podido ni con méxico eeuu no ha podido ni con méxico ok vale no vamos a comentar nada de eso vamos a dejarlo estar por lo que vamos a vamos a seguir vale vamos a seguir tal y como lo dejamos en el episodio anterior estamos bueno tenemos seguimos teniendo agitación lógicamente pero estamos promulgando la tributación proporcional vale a ver si logramos obtener la tributación proporcional nos vendría cojonudo para hacernos con un montón de dinero que ahora mismo la verdad que no estamos muy para allá vale ahora mismo la verdad que no estamos muy para allá de dinero estamos gastando un montón sobre todo los mayores gastos que tenemos es en salarios vale los salarios de la administración están por las nubes chavales así que bueno intentaremos irlo arreglando vale poquito un poco los bienes de construcción también son bastante caro bueno intentaremos ir arreglando todo esto iremos iremos viendo vale yo espero que terminemos ganando dinero tampoco estamos perdiendo mucho así que bueno supongo que si eso y además se aprueba la tributación proporcional estaremos estaremos iremos volando así que nada vamos voy a despausar vale voy a seguir con todo el tema de la producción tenemos ya unas cuantas centrales eléctricas tenemos nuestras cocinas y ahora si ocurre cuando ocurra lo interesante pues volvemos como siempre y se nos acaba de aprobar la tributación proporcional al tercer tic vale nos ha costado tres tic el segundo ha sido un poco doloroso porque nos ha obligado a bajar los impuestos vale bueno a ver a bajar los impuestos no bajar los impuestos sino a bueno no sé cómo explicarlo vale porque no nos ha bajado el nivel de impuestos pero si nos ha bajado el porcentaje de impuestos vale es un poco lo que queríais nos ha dado un tic muy malo en el que las clases medias se revelaron y dijeron que claro que si tenían más dinero iban a pagar más impuestos y que eso no le gustaba entonces nos ha obligado a durante dos años me parece que eran dos años bajar un 10 por ciento los impuestos que recaudamos de las clases medias así que bueno ha sido un poco doloroso durante un rato pero en el tercer tic ya se ha aprobado así que tenemos la tributación proporcional y ahora hacemos un montón de dinero de nuevo a pesar de que tenemos impuestos no ejecutados a pesar de eso estamos haciendo un montón de dinero pero un montón ahora ya ni ningún problema tío ahora ya ahora ya podemos seguir tirando con nuestras cosas podemos seguir construyendo cero problemas que está un poco parado la verdad está un poco parada por el tema este y deberíamos de construir yo creo recuperar la burocracia si deberíamos de recuperar burocracia eso tiene que ser administración gubernamentales ya básicamente administración gubernamentales ya vamos a poner otra en sí en yemen en tabris yo que sé y otra más en baluchistán por ejemplo vamos a poner cuatro con cuatro administraciones yo creo que deberíamos de empezar porque tenemos que arreglar un poco eso no nos vamos a engañar y también también podríamos aprovechar esto poner alguna universidad más a lo mejor verdad poner alguna universidad más igual no está mal igual no está mal podemos poner una aquí en sitios donde haya poquitas también podemos poner vale algo así vamos a poner unas cuantas universidades más y con esto ya llenamos la cola de construcción pues nada aparte de eso está todo más o menos tranquilo aquí en una revuelta del punyab pero todo lo demás todo lo demás está más o menos tranquilito nosotros seguimos bajando la infamia vale estamos en 5,8 y nos lanzaremos a por algo en cuanto pues yo que sé hay una oportunidad buena o bajemos un poco más la infamia ahora veremos iremos viendo completamos la entrada del diario de archivos centrales vale que son los archivadores con cajones el uso de archivadores con cajones en la administración gubernamental ha supuesto una mejora drástica en la eficacia de la burocracia estatal más 5% de burocracia durante cinco años mira que bien nos ponemos en positivo cojonudo cojonudo bueno pues ha servido para algo me ir mejorando todas las administraciones gubernamentales está muy bien por lo demás bueno ganamos dinero aquí se puede producir una revolución en sian pero no creo que sea algo que podamos utilizar así de manera muy descarada por lo demás tenemos un 4,1 igual podríamos ir haciendo cositas igual podríamos ir haciendo cositas hombre contra sian no creo que debamos madre mía tiene un follón montado y esto también está en revolución esta parte de aquí vaya fue yo tiene un follón montado bastante guapo pero bastante bastante guapo también es que nos llevamos bien con todo el mundo por aquí tío por aquí nos llevamos bien con todo el mundo que es una cosa bastante desagradable una cosa bastante desagradable que tenemos relaciones cordiales con las indias orientales neerlandesas pero por qué pero por qué vamos a deteriorar relaciones con gente tío si no no vamos a poder hacer nada como no deterioramos relaciones no vamos a poder movernos que cojones tenemos disponible la opción del diario de celebrar una gran exposición yo creo que vamos a hacerlo porque no vamos a hacerlo ahí está tenemos nueva anotación en el diario esto esperando la gran exposición vale consigue tesoros en las expediciones investiga tecnología y aumenta tu rango del país para conseguir puntos de exposición al aumentar tu infamio perderás puntos otra igual igual no ha sido la mejor idea no igual no ha sido la mejor idea yo que sé yo que sé por lo que sea por lo que sea bueno eh tampoco podemos promulgar todavía la ley de libertad de conciencia ni ninguna realmente interesante vale he estado mirando pero ninguna realmente interesante o sea la libertad de conciencia ya la hemos pasado tío hemos pasado a separación total porque me pide porque me pide ahora eso porque me pide ahora eso la única que ya me interesaría probar yo creo sería o mejorar un poco el tema de las mujeres que de momento no podemos el derecho de reunión yo creo que pasarlo a expresión protegida me da un poco igual y la otra interesante es la de ciudadanía la de multiculturalismo pero de momento no hay nadie que la apoye así que como no hay nadie que la apoye no se puede hacer nada no la podemos aprobar así que en el tema de leyes estamos un poco ahí parados vale vamos a dejar vamos a dejarlo en que en el tema de leyes estamos un pelín parados no estamos haciendo nada especial así que no sé está ganando la revolución en sian tío no está ganando sian vale está ganando sian no está ganando la revolución ok vale por un momento me asusta un poco no voy a engañar por un momento da un poco de miedo pero no 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 vale está ganando lo que debería sigo empeorando relaciones con esta gente de las indias orientales pero esto va lentillo sabes esto de empeorar relaciones no va muy rápido pues está decidido nos vamos a ir por la anfán vamos a irnos por la anfán vamos a quitar este territorio tiene bastante población tío tiene casi 900k y forma parte del estado que tenemos aquí de borneo occidental así que yo creo que este es el objetivo ideal yo creo que es el objetivo ideal ahora mismo conquistar estado esto cuánto nos da 16,3 de infamia es verdad que era tributaria de la dinastía king se me había olvidado se me había olvidado hombre no tenemos frente común con la dinastía king pero es interesante esta jugada contra la dinastía king es bastante interesante no tiene muchos batallones tampoco quiero ver el nivel de ejército que tiene eso si me puede joder un poco a ver no tiene el mismo ejercito que nosotros tiene el mismo ejercito que nosotros exactamente el mismo no se podríamos intentarlo podríamos intentarlo tiene que tiene más o menos lo mismo el mismo ejército nos la jugamos nos la jugamos aquí contra la dinastía king y eso en caso de que no se meta nadie más claro pero yo creo que con la dinastía king 156 batallones tienen más batallones que nosotros la cosa es los enviarán todos enviarán los 156 eso es lo que no sabemos eso es lo que no sabemos como quizás es jugársela mucho eh quizás es jugársela mucho tío esto contra la dinastía king la verdad va venga nos la jugamos nos la jugamos aquí hemos venido a jugar aquí hemos venido a jugar venga a tomar por saco a tomar por saco aquí hemos venido a jugar chavales aquí hemos venido a jugar vamos a reclutar a todo el mundo por supuesto en cuanto llegue el momento objetivo de guerra añadido por parte de la dinastía king qué objetivo humillar a persia no me diga rusia se pone del lado de la jajajaja what what pero esto que es pero esto que cojones es pero como que rusia pero como que rusia a ver alemania te puedo persuadir con ofrecer apertura del mercado ofrece apertura al mercado ruso perfecto perfecto madre mía la que acabo de liar primo la que acabo de liar qué cosa más guapa qué cosa más guapa la que acabo de liar vamos a reclutar a todo el mundo tío vamos a traer a todo el mundo aquí que podamos ya veremos luego cómo nos la apañamos pero de entrada de entrada vamos a reclutar a todo el mundo la dinastía 15 ha echado atrás perfecto 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 cojonudo cojonudo pues nos hemos hecho con lanfán ya está ojo pensé que iba a ser imposible tío pensé bueno pensé que iban a darnos guerra de verdad eh pensé que nos iban a dar guerra de verdad se han acojonado se han acojonado y nos ha vendido el tributario nos ha dicho toma para ti el tributario tío que esto se está complicando mucho cojonudo cojonudo perfecto pues nada en borneo occidental acabamos de ganar un montón de gente a ver vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar cosas inútiles lo primero 4 de industria de armamento tío pero por qué por qué quita toda la industria de armamento la de herramientas te la puedes quedar la de cristal la de comestibles eso no me importa mucho aquí tenemos todo a tope de recursos aquí tenemos todo a tope de recursos y de plantaciones también tenemos todo a tope pero tenemos dos ranchos de ganado que no los quiero para nada y en vez de eso podríamos poner el té o las plantaciones de plátano por fin los juegos de guerra vale perfecto menos 5% de pérdida de moral ha dolido eh ha costado y ha dolido pero bueno desbloquea la artillería de asedio tanto para los cuarteles como para los centros de reclutamiento vale así que esto es importante cambiarlo a ver perdón aquí en edificio desarrollo aquí nota la artillería de asedio vale buenísimo vamos a poner artillería de asedio artillería de asedio eso lo vamos a poner del tirón con eso vamos bastante avanzado vale por esta parte vamos a ir por el motor de combustión vamos a empezar vamos a tirar por el motor de combustión vale vamos a pillar el motor de combustión venga yo creo que que nos va a venir bastante bien el motor de combustión vamos a tirar por ese lado y ahora pues nada hay que darle un tiempo al ejército ya sabéis para que se vaya reequilibrando también el precio de las cosas por ejemplo la artillería se va a poner un pelín cara bueno esto ahora lo iremos equilibrando porque tarda creo que casi un año ¿no? creo que es casi un año lo que tarda el ejército en equiparse con todo lo nuevo que le ponga por cierto que con la mejora última que hemos hecho del ejército acabamos de pasar a ser potencia menor no reconocida chavales hemos pasado del puesto 20 o creo que era al noveno así que ahora ya somos potencia menor no reconocida eso quiere decir que ya podemos obligar a alguien a que nos reconozca va a ser fácil no 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 porque tenemos que obligar o a España o a Rusia o a Estados Unidos a Austria a Hungría a la Confederación Alemana del Norte a Francia o a Gran Bretaña tenemos que elegir básicamente como de fuerte queremos sufrir ese es un poco el tema el que menos PIB tiene es España y el que menos nivel de vida tiene también quizás España sea el más interesante para obligarle a esto lo que pasa es que tenemos las relaciones bueno tenemos relaciones en más 20 no es mucho podemos empezar a deteriorar podemos empezar a deteriorar a lo mejor y fortale el reconocimiento tiene mucho lo que pasa es que tiene muchas tropas tío tiene muchos batallones en la cosa España no lo parece pero tiene un montón de batallones tío 250 aparte de que ya de por si va a tener el ejército mejor que nosotros ya lo de tanto ahí ahí eh muy parecido muy parecido tiene el reconocimiento militar que nosotros no pero por lo demás el ejército es muy parecido quizás España sea un buen objetivo quizás España sea un buen objetivo a lo mejor a través de alguna marioneta puede ser a lo mejor a través de atacar las filipinas españolas podría ser algo así podría ser, no sé, no sé, me parece interesante supongo que esta es la mejor opción es que supongo que la mejor opción va a ser esta pero bueno, vamos a intentar apurar unos añitos más, ¿vale? yo creo que vamos a intentar apurar unos añitos más aunque claro, no va a cambiar mucho el tema militar para mí mmm, ahora que lo pienso no estoy investigando ninguna tecnología militar para mí no va a cambiar mucho vale pues, gente, ha habido un pequeño, un pequeño gran problema ha habido un pequeño gran problema me ha creciado el programa de grabación tíos y no se me ha guardado el último trozo de grabación que eran casi 40 minutos y ha sido súper épico porque hemos tenido una batalla contra España guapísima aquí en las filipinas en toda la zona de las filipinas una batalla súper dura una guerra muy muy dura guapísima en la que hemos... hemos ganado y hemos logrado que España nos reconociese pero tío, me da un montón de pena porque es que ha estado guapísima la guerra es que ha estado guapísima es que... lo que pasa es que no la quiero... no la quiero repetir no la quiero repetir porque la hemos sacado por los pelos vale, la hemos sacado por los pelos entonces no quiero repetir la guerra tío, no me voy a arriesgar a... no, no me voy a arriesgar a... a cargar ningún auto-save ni nada porque no... porque no, es que no la hemos sacado pero... por nada la hemos sacado por nada entonces... no la quiero repetir pero bueno, aquí veis como... ha quedado filipinas en revolución el resto de filipinas ha quedado así y nosotros hemos pasado a ser potencia importante vale, si os dais cuenta por ejemplo la dinastía King que tiene el mismo dibujito que nosotros tiene el rango de potencia importante no reconocida y si venimos al nuestro tenemos el rango de potencia importante ¿por qué? porque nos acaba de reconocer España vale, si venimos a España diplomacia veis la actitud beligerante de entrada y después veis la tregua ¿vale? veis la tregua que acabamos de tener hasta enero del 28 5 años así que... es que justo acababa de terminar la guerra he terminado de despedir el episodio y justo en ese momento al tabular para parar el programa de grabación ha crasheado tío ha crasheado y he perdido como 40 minutos que ha sido guapísimo me quiero morir me quiero morir bueno me tendréis que creer ha estado ha estado muy guapo y ha estado muy duro tío ha estado muy guapo y ha estado muy duro por eso no las quiero repetir porque es que... digamos que la guerra ha sido muy muy rara se han abierto algunos frentes un poco raros que me han permitido avanzar bastante rápido por toda la zona de Filipinas como que se han dado muchas cosas bien para lograr que el activo bélico que el... bueno el activo bélico el entusiasmo de guerra de España se pusiese en negativo antes que el nuestro ¿vale? ha sido... ha sido extremadamente duro de hecho bueno aquí veis que todavía seguimos teniendo problemas con los suministros ¿vale? si venimos por acá haces al mercado bajo lo veis porque nos han hundido un montón de convoy en fin ha sido durísimo ha sido una guerra súper dura pero que hemos ganado por poquito pero por muy 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 poco al final eh... lo hemos logrado España nos ha reconocido lo cual nos permite acceder ahora ya al rasgo al rango de gran potencia ¿vale? cuando tengamos suficiente puntuación ya podemos acceder al rango de gran potencia sin ningún problema me duele un montón tíos me duele un montón me duele muchísimo más que a cualquiera de vosotros hacedme caso porque es que ha estado guapísimo lo he estado grabando encima está 40 minutos aquí sin parar de hablar solo al final para nada y como os digo si hubiera sido otro tipo de guerra más fácil o lo que sea pues a lo mejor os digo lo que ha pasado y cargo un save o lo que sea anterior pero... es que ha sido tan ajustado tío tan ajustado y se han dado varias cosas a mi favor que yo creo que cualquier repetición de esta guerra que haga no me va a salir bien yo creo que cualquier repetición de esta guerra no me va a salir bien tío que pena joder joder estoy realmente apenado hacedme caso estoy realmente apenado tío porque ha sido muy guapa la guerra muy guapa ha sido durísima la hemos ganado ya os digo por los pelos hemos logrado avanzar rápido y que en el momento en el que ya nos estábamos quedando sin... sin moral porque España nos estaba rompiendo todos los suministros nos estábamos quedando sin moral tomamos el último frente le pusimos la puntuación en negativa y justo con un menos uno simplemente con un menos uno nos dio el reconocimiento el reconocimiento ha sido muy duro pero no la quiero repetir tío lo siento lo siento os la habéis perdido no... no puedo hacer nada no puedo hacer nada os compensaré con otra guerra vale interesante os compensaré con otra guerra interesante no os preocupéis vamos a tener otra guerra interesante en algún momento antes de terminar la partida todavía quedan unos añitos como para poder tener otra guerra guapa seguramente podamos hacer una guerra guapa contra las indias orientales o algo así bueno pues acaba de terminar la exposición vale la más grande de las exposiciones tras meses de preparativos la exposición por fin está terminada y se habla de ella como una de las mejores de la época maravilloso simplemente maravilloso nos da 100 de prestigio nada mal nada mal y acabamos de terminar nuestra nuestra exposición vale mundial podríamos decirlo así y todo lo demás nada pues estamos ajustando aquí un poco las cosas de producción vale intentando bajar el precio algunas cositas a otros pues intentando exportarlas pero vamos de momento está complicado eh de momento está complicado lo que es exportar cosas porque bueno buques de guerra por ejemplo nadie quiere muebles tampoco casi nadie en fin esta es la cosa un poco complicada filipinas en revolución veis que que le voy a aportar a filipinas en revolución bueno pues vamos a aportar las filipinas en revolución yo que sé pero no tenemos mucha cosa donde rascar de momento vale ahí en el tema del mercado por lo demás en cuanto a precios caros tenemos muy caro el azúcar pero nadie más nos la vende lo cual es un poco triste y el opio también se nos está quedando caro tío es muy raro es muy raro pero el opio se nos está quedando caro a pesar de toda la cantidad de opio que tenemos pero se nos está quedando caro pues no habéis tenido que esperar mucho vale porque se ha producido una jugada diplomática aquí en el que Rusia está atacando a las indias orientales neerlandesas entonces vamos a aprovechar esa jugada para intentar recuperar estos territorios de aquí yo creo que son los más interesantes que tenemos para recuperar yo creo que estos dos son los más interesantes no sé cuál será mejor a ver este tiene 176k y 588k de PIB bueno claramente este no borneo occidental claramente es mejor claramente es mejor borneo occidental claramente vale pues este va a ser el objetivo de guerra vale vamos a ver borneo tiene que ser conquistar estados si borneo oriental hemos dicho verdad no occidental borneo occidental esta son 8.4 de infamia no es mucho no es mucho no es mucho 8.4 y el otro 6.7 venga vamos al lío vamos al lío es verdad que se mete a Australia también eh se mete a Australia que tiene un ejército aquí interesante con 68 batallones tiene un ejército interesante Australia tío no contaba yo con 68 batallones de Australia la verdad pero bueno venga vamos a vamos al lío vamos al lío a ver qué a ver qué pasa no nos declara antagonistas bueno vale pues muy bien declara nos antagonistas lo que quieras la verdad declara me lo antagonista que te dé la gana aquí tenemos acceso bajo el mercado sí pero ya tenemos un ferrocarril en marcha perfecto también estoy aumentando las bases navales vale para tener un poquito más de flotilla porque no también es algo que nos puede venir bien y nada en cuanto pase el primer ya sabéis cuando pase el primer punto la primera línea empezamos a reclutar a la gente y vamos a ver porque como tiene también a la vez la guerra contra lo de Rusia o se ha echado para atrás no lo sé no sigue ahí seguimos seguimos con las dos guerras seguimos con las dos guerras lo de Australia es un poco la faena un poco la faena va a ser lo de Australia pero bueno supongo que qué le vamos a hacer no venga vamos a reclutar a todo el mundo bueno me hace falta reclutar a todo el mundo supongo que sí no supongo que sí vamos a ver cómo se divide esto bueno aquí no hay nadie aquí no hay nadie a ver vamos a movilizar a este lo vamos a poner a avanzar en este frente vamos a movilizar a este de 10 lo vamos a poner a avanzar aquí vale ya tenemos ahí eso y eso y después aquí supongo que va a ser el frente más duro como siempre vamos a traer ahí 84 y me quedan estos 28 y estos 11 no hay más frente no no hay más frente vale pues si no hay más frente estos 28 se van a movilizar y se van a venir aquí vale y estos 11 pues se van a movilizar y se van a venir aquí mismamente vale yo creo que así lo podemos dividir de momento venga al turrón al turrón a ver qué pasa le podemos pedir le podríamos pedir sino algo más también en algún momento dado vienen militares caros las armas pequeñas ya pero luego se ponen muy baratas en la cosa la cosa que aunque ahora está un poco caro a cuánto está exactamente un 27,9 el problema es que luego se me termina poniendo barato tío sabéis el problema de las industrias de armamento es eso que no que fluctúa mucho fluctúa mucho lo veis de hecho falta gente por contratar en varios sitios porque no está dando mucho dinero entonces en cuanto empieza la guerra se pone muy caro pero después se pone muy barato es un poco un poco follón muy fluctuante y la gente pierde el trabajo no mola mucho no mola mucho le podemos añadir otro objetivo de guerra supongo no supongo que le podemos añadir otro objetivo de guerra le podemos añadir el otro no el de borneo occidental le podemos añadir borneo occidental también lo podemos añadir como exigencia principal por 6 maniobras y 3 de infamia eso en cuanto me pone de infamia por cierto para que veáis que la guerra ante ha sido contra españa en primera persona vale para que nadie piense mal que ha sido lo mejor contra otro y también contra españa mirad que nuestras treguas vale estamos en persia nuestras treguas son sólo contra filipinas cuba y españa vale para que por si había alguna duda porque había alguna duda y está son sólo contra esa gente lo podemos añadir el objetivo principal a ver quería ver la infamia 14,4 nos lo podríamos permitir nos lo podríamos permitir añadir como objetivo principal vamos a añadir a la exigencia principal y podríamos persuadir a francia en esta jugada curiosamente curiosamente podríamos persuadir a francia lo cual me parece bastante interesante la cosa de persuadir a francia parece suena bien suena interesante por lo menos son interesantes ahora nos pondremos por aquí a hundir con voy o lo que toque depende de lo que toque supongo que si hundir con voy y alguno a lo mejor a proteger los nuestros y aquí está salto la guerra vale vamos a ver no se ha unido nadie más así que bueno tenemos eso por ahí tenemos los dos objetivos de conquista este frente se ha puesto un poco chungo porque me ha traído aquí todo el mundo básicamente me han traído aquí todas las tropas así que este frente está un poco fastidiado aquí tenemos 25 más pero bueno 38,25 es manejable y aquí tenemos 42 contra 20 que también debería ser manejable así que el frente más doloroso mismo es este que lo vamos a poner en defensa vale de momento lo vamos a poner en defensa porque estamos trayendo 42 batallones más así que mientras tanto lo dejamos en defensa vale dejamos unos en ataque y este en defensa el único que vamos a poner en defensa quedan 6 días para que lleguen los refuerzos 5,4 no llegamos a tiempo yo creo 2,1 no, no hemos llegado a tiempo no hemos llegado a tiempo aún así igual logramos defender y todo aún así igual logramos defender aquí como vamos en ataque vale en ataque vamos perfecto ahí y aquí perfecto defendiendo también a tope defendiendo contra australia a tope muy bien muy bien creo que está todo más o menos controlado ahora mismo diría yo que ahora mismo está todo más o menos controlado como nos gusta este frente en cuanto se cierre pues nada vendrán supongo que aquí apoyar o lo que sea de momento está bien todos defendiendo va la defensa está siendo buenísima esta defensa está siendo buenísima dura pero buena y aquí también aquí también estamos defendiendo a tope esta está siendo incluso aún más dura yo creo esta está siendo incluso aún un poco más dura el número de bajas aquí está bastante más igualado en este frente la verdad pero bueno bueno aquí está siendo un poco mejor ampliación de centrales eléctricas completado esto es otra entrada del diario la reciente expresión del edificio de centrales eléctricas de tabriz ha aumentado la fe en un futuro en el que la totalidad de persia haga uso de la energía eléctrica más 33% de rendimiento o tecnología vamos con la tecnología vamos con el progreso en tecnología que nos hace falta nos hace falta como el comer vale aquí esta batalla va muy bien esta batalla va súper bien 421 404 va esta la vamos a cerrar más o menos rápido esta la vamos a cerrar más o menos rápido dejadme vamos a saltar convois por ejemplo aquí y esta gente lo podemos poner a escoltar y estos otros también los vamos a poner a lo mejor a escoltar vale algo así vamos a ponerla ahí vamos a ponerla ahí estos 50 contra 13 parece que los vamos a ganar pero bien con bastante más bajas que ellos este es el que se va a cerrar yo creo ya bueno el que va a terminar la batalla por lo menos logística garantizada contra trinchenamiento bueno no uff se refuerzan un poco y aquí aquí la defensa está siendo durísima porque es donde ha llegado Australia debe de llegar de inmediato ¿no? si llega, espérate, espérate, aquí defiende, aquí defiende, aquí no ataque, aquí defiende ahí defiende, defiende, que ataquen ellos que ataquen ellos, tú intenta defender nosotros vamos a avanzar aquí nosotros vamos a intentar avanzar en el flanco izquierdo deja que ellos avancen por ahí esta batalla como va la vamos a ganar al final la vamos a ganar al final 35 contra 2 vale y esta también esta contra Australia también, vale esta yo creo que va a ser la primera que se va a cerrar esta batalla de aquí yo creo que va a terminar en la primera 100 de hombres, ya no le queda pena en nada, está a punto de terminar ahí está, 40, 30, nada ya está, ya está, batalla ganada, perfecto petróleo, petróleo en Fars, claro vale, vamos a traer más migración ¿por qué no? ¿por qué no? aquí están todos en defensa aquí esta batalla debe de ser gratis ¿no? básicamente y esta, esta en defensa la ganamos tío, con muchas menos tropas ¿eh? con muchas menos tropas esta en defensa la ganamos muy bien ¿eh? muy muy bien muy muy bien, se están abriendo los frentes bueno, un poco raro esto como se ha abierto para los dos lados pero bien logramos tenerlo controlado, que es lo importante lo importante es tener esto controlado a ver, esta batalla de aquí ya va a terminar vale, y nos juntamos todos ¿no? sí, nos juntamos todos nos juntamos todos aquí todos aquí juntitos esta batalla parece que la vamos a ganar ¿aquí están avanzando? sí, están avanzando con los 83 sobre los 50 tío increíblemente pero están avanzando y aquí también lo han intentado y nos han, de hecho nos han hecho bastantes bajas aquí ¿eh? la batalla de hace nos está doliendo vale, esta en defensa la vamos a ganar pero uff apretado ¿eh? apretado, la vamos a ganar pero bastante apretado no va, no está siendo sencillo ¿eh? no está siendo nada sencillo, a ver este lo vamos a poner a saltar con boys también aquí 10 oriental en neerlandesa y tidores 10 orientales y australia aquí vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo a hundir con boys por ahí vale, aquí ha saltado otra buena batalla vale, esta la estamos ganando en defensa también la estamos ganando en defensa, ok estamos perdiendo un montón de con boys tío tienen mucha fuerza de flotilla esta gente revuelta gallega en España ¿eh? ojo cuidado, ojo cuidado ojo cuidado con la revuelta gallega acceso al mercado bajo claro los con boys estamos sufriendo mucho estamos sufriendo mucho pero en cuanto a respaldo de guerra no vamos mal le estamos haciendo muchas bajas no vamos mal del todo en respaldo de guerra ah, aquí ha vuelto a saltar otra batalla tío no sé si ha vuelto a saltar otra vez la misma, ahora mismo tengo duda ahora mismo tengo duda como no se puede estar pendiente a todo en la vida bueno, nos llega por difusión el buque blindado ¿vale? lo cual bueno, pues más o menos va a estar bien ahora mismo no nos va a servir de mucho las batallas defensivas las estamos ganando de nuevo es que todo esto está muy raro tío no tenemos mucha moral, estamos perdiendo la moral nos está pasando lo mismo que Australia pero al revés básicamente nos está pasando lo mismo que Australia pero justo al revés Australia capitulado Australia capitulado ok 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 esto me gusta mucho más de repente me gusta mucho más si capitula Australia mucho mejor pero mucho mucho mejor espérate, tan bueno como que podemos poner a esta a escoltar con boys también podemos poner a esta gente a escoltar con boys y ahora rezar fuerte básicamente una vez que estemos escoltando con boys ya lo que nos queda es rezar fuerte los sopladores de botellas automáticos perfecto para las fábricas de vidrio también nos viene bien mira esta en ataque vamos a empezar a ganarlo aquí vamos a empezar a ganar en ataque super bien, vamos a empezar a ganar este en ataque vale, es que aquí apenas tienen tropas tío tienen 6 batallones, no tienen nada nos llega la fijación de nitrógeno por difusión vale, pues si avanzamos por aquí también puede estar bien porque por aquí yo creo que estaba la zona de la capital de esta gente si no recuerdo mal así que si avanzamos por aquí también nos viene bien vale aquí que ha pasado hemos ganado ¿no? no sé si hemos ganado o hemos perdido la verdad y aquí tampoco lo tengo muy claro que va a pasar supongo que vamos a ganar pero... supongo que vamos a ganar pero esto va a ser por los pelos, eh? si ganamos si ganamos va a ser por los puñeteros pelos uff, madre mía tío, que cosa más apretada cuando te empiezas a quedar sin moral aquí en medio del mar es una cosa muy bizarra vale, efectivamente ganamos ganamos pero muy mal, eh ganamos pero estamos muy muy mal la única parte que estamos bien es esta de aquí todos los demás estamos un poco en la mierda la única que estamos bien es la de Sumatra Norte, tío tiene narices tiene narices, esta es la única zona en la que, bueno, las batallas como veis nos van más o menos bien más que nada por superioridad no te creas tanto por otra cosa como por superioridad numérica aquí 20 contra 20 hemos recuperado moral, mira, hemos recuperado moral perfecto y aquí 106 contra 44, tío lo bueno es que hemos recuperado moral parece que con la retirada de Australia nos va mucho mejor vale, pues la investigación de los condensadores eléctricos también la acabamos de terminar aquí tenemos máquinas de coser eléctricas, telares automáticos y electrolicios de salmuera para las plantas químicas esto nos viene bastante bien y nos abre la puerta a más investigaciones que también lo vamos a necesitar y yo creo que va siendo hora de las herramientas neumáticas ¿verdad? sí, tiene toda la pinta que va siendo hora de herramientas neumáticas vamos a meter herramientas neumáticas, creo que va siendo una buena hora por otra parte, por otra parte, podemos apoyar más intereses declarados bueno, ahora después cuando terminemos la guerra ha habido elecciones, vale, pero no ha cambiado mucho el tema político si os fijáis tenemos ahora mismo un gobierno legítimo con 82 de respaldo y no hemos cambiado nada, tenemos los mismos tres partidos que teníamos así que, bueno, pues por esa parte no queda mucho que hacer y es que, mmmm, en realidad si no tenemos multiculturalismo yo creo que no me queda más nada así interesante que cambiar yo diría que no no, yo diría que no, yo diría que no me queda más nada las batallas, bueno, pues todas las batallas defensivas las estamos ganando, vale nos están yendo bastante bien dentro de lo que cabe aquí acaba de saltar ahora mismo otra ¿veis? las tenemos ahí en defensiva y nos va bien y esta igual, esta también, la hemos ganado en defensiva ahora mismo y nos va bastante bien vale, es que siguen ahí atacando toda esta parte de aquí la hemos tomado y estoy preparando un asedio naval en esta provincia de aquí de Java Occidental porque es donde tienen el estado de la capital, vale lo veis, tienen ahí el estado de la capital estoy intentando avanzar por ahí esta parte de aquí también la estamos tomando, va bien lo veis, va bastante bien va bastante bien, es verdad que es un pelín duro siempre estas cosas pero bueno, maniobra sorpresiva le ha metido un buen empujón ahora mismo le ha metido un buen empujón y a ver cómo termina este frente porque este frente se puede quedar un poco o igual se cierra no sé, igual se cierra lo vamos a comprobar ahora mismo desde luego 42 contra 1 como resisten, ¿no? quedan 100 tíos ahí los que resisten bueno, también es que el rendimiento ya está a la altura de la partida pero bueno, bastante bien el rendimiento de esta versión ya lo he dicho, bastante bien el rendimiento comparado sobre todo con cómo era esta en defensa también la volvemos a ganar y esta en defensa también se están lanzando aquí a cabezazos tío se están lanzando aquí a cabezazos en una cosa un poco rara ¿cuánto queda para la invasión naval? 22 días, bueno 22 días, esto simplemente es aguantar un poco las batallas defensivas y ya está y ya está, tenemos un desgaste de guerra enorme tío esta guerra no acaba nunca estamos comiéndonos un desgaste flipante ¿cuánto queda para la invasión? ah, batalla, batalla, batalla de invasión naval, espérate la ganamos, eh, creo que la ganamos creo que esta batalla la ganamos ah, pifia, nos ha salido pifia, mierda mierda, pero creo que ganamos igual uff, está siendo duro, eh, la pifia esta la pifia, duro, pero ganamos duro, pero ganamos sí, sí, ganamos muchos más muertos además perfecto perfecto, lo que pasa es que claro no sé cuánto vamos a lograr desembarcar porque vale, mira, hemos desembarcado los 10 hemos desembarcado todos las 10, perfecto perfecto perfecto, pues si les tomamos la capital eso sí que debe de ir bien si les tomamos la capital debe de empezar a de bajarle la puntuación de 0 pues sí, ya les está bajando la puntuación de 0 y además hemos tenido aquí una buena batalla de 5 contra 1 y aquí tío, no me he dado cuenta tenía este general en ataque y se ha lanzado aquí y está ganando se ha lanzado aquí en ataque y de momento está ganando 74 de ataque contra 76 de defensa y de momento parece que el tío va ganando no sé si va a terminar así, pero parece parece que sí aquí que ha pasado ah y la gente que estaba aquí ¿dónde se ha ido el frente? ¿dónde está la gente que estaba aquí tío? convois atacados pero ¿dónde está este ejército tío? me falta un ejército ¿verdad? el de 10 ¿dónde está? ah, se ha venido aquí se ha venido aquí será desgraciado avanza en el frente este colgado claro, avanza en el frente este que tú ahí no haces falta para nada y el de 6 también avanza aquí que ahí no hay... ahí arriba no hace falta para nada cerradme esto de aquí cerradme esto de aquí por el amor de dios ahí no pintamos nada estos tres en que están puestos patrullar costa patrullar costa no me interesa tío escoltar convois tú también para acá escoltar convois todo bueno tú te puedes poner a saltarlos tú te puedes poner a saltarlos aquí en medio mira aquí otra vez me van a intentar atacar tío se están suicidando ahí en unas batallas muy malas y aquí está en ataque parece que lo vamos a ganar ¿eh? no sé, va a ser duro ¿eh? logística garantizada contra maniobra sorpresiva va a ser duro parece que la vamos a ganar pero no las tengo todas conmigo todavía vale aquí nos hemos juntado perfecto vale menos 61 de apoyo a la guerra ¿eh? yo creo que esto está cerca de terminarse yo creo que esto ya va a estar cerca de terminarse mira esto es una paliza perfecto capitulación capitulación tomamos borneo occidental y borneo oriental chavales mirad qué bonito nos ha quedado mirad qué bonito sin restos de las indias orientales cojonudo oye pues ha sido una pedazo de guerra ¿no? yo creo que ha estado bastante bien gente bastante interesante pues nada dejamos los arreglos que tengamos que hacer ¿vale? para el principio del siguiente episodio que ya está quedado bastante largo más los 40 minutos que he grabado de la guerra contra España que no la vais a poder ver vaya fail tío que desgracias que desgracias de vida a veces gente lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao